Hola que tal amigos como estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual en el día de hoy les traigo un nuevo bug de XP dentro de Fortnite que los hará subir bastante rápido de nivel así que vamos a ir iniciando, antes que todo te recuerdo venirte a la tienda de objetos de Fortnite en el apartado de apoyo a un creador y utiliza el código JACOBYYT que en serio es de mucha pero mucha ayuda muchas gracias por el apoyo y una vez dicho lo siguiente nos iremos nuevamente a configuración y a los apartados de los modos de juego tendremos que estar ingresando en esta ocasión el apartado del modo creativo así que esperamos a que nos cargue, una vez que nos haya cargado justamente de esta manera el apartado del modo creativo nos vendremos aquí a cualquiera de las islas e introduciremos el código siguiente que de todas maneras de igual manera lo tendrán aquí abajo en la descripción 2053-4317-1526, este será el código que estaremos utilizando en esta ocasión así que bueno ahora simplemente esperamos a que nos cargue, le damos en aceptar y esperamos a que nos meta justamente al mapa una vez que nos haya cargado justamente el mapa estaremos entrando de esta manera al mapa nuevamente como lo repito yo y bueno simplemente esperamos a que nos cargue justamente la isla para que todo esto esté iniciando ahora le daremos en configuración y le daremos en iniciar para que todo esto comience de la mejor manera posible y aquí mucho ojo, repitan todo el proceso que yo para que el bug le salga a la perfección primero que todo configuración, ven que a mi me faltan 2178 de XP para subir de nivel bueno eso lo tienen que ver ustedes primero que todo ahora número 2, se tienen que venir al botón de apoya a un creador borraremos este código que esto es importante y colocaremos el código JACOBOYQUERGATE recuerden que esto es importante de igual manera para apoyar el canal y que yo así les pueda seguir trayendo más contenido todos los días así que muchas gracias por el apoyo y ya saben amiguitos código JACOBOYQUERGATE y gracias en verdad a todos ustedes una vez que ya hayan puesto mi código de creador para apoyar el canal construiremos dos rampas hacia arriba en medio de lo que vendría siendo el apartado de apoyo a un creador de esta manera justamente, viendo hacia allá y de aquí dos suelos arriba de esas mismas rampas una vez ahí nos colocaremos en la parte de en medio de las dos rampas y voltearemos hacia arriba hasta encontrar este botoncito secreto de Secret Room en el cual nos llevará justamente hacia esta pequeña otro lugar aquí lo que tendremos que hacer sería empezar adelantándonos o yéndonos hacia la parte de enfrente de esta manera como lo estoy repitiendo yo y nos llevará justamente hacia este lugar, disculpenme la moto de verdad pero bueno nos subiremos arriba y haremos un pequeño mini parkour que en teoría no debería de ser tan complicado así que no creo que te cueste tanto trabajo pero después me lo agradecerás así que tú no te preocupes simplemente nos venimos por aquí y ahora sí nos venimos por acá nos venimos y bueno ahora terminamos el parkour si se cae no hay ningún problema reinicien simplemente el parkour desde cero desde ese punto y ya estaría una vez que hayan terminado el parkour nos meteremos por esta pequeña grieta que tenemos por aquí y bueno justamente de aquí nos iremos hacia la parte de enfrente de este pequeño otro lugar en el cual aquí comenzará la experiencia tocha tendremos este botoncito de ARN XP ya os vuelvo a recordar vean mi experiencia ahora interactuamos con esta XP dentro de Fortnite ahí verán que empieza a subir pero vean como empezamos a subir 68 mil puntos de experiencia 66 mil, 64 mil, 62 mil, 59 mil puntos de XP en total subí aproximadamente ahí como unos 20 mil puntos de experiencia y eso creo que es poco a lo que en realidad subí ya una vez que han hecho lo siguiente configuración nuevamente finalizamos la partida y ahora lo que le daremos será en jugar de nuevo pero antes de que pasemos nuevamente les recuerdo que como el bug funciona les recuerdo que se pueden suscribir al canal con la campanita activada pegarle un bonito like a este video y compartirlo con todos sus amigos recuerden 50 nuevos suscriptores y seguimos trayendo más bugs de XP volvemos a buscar el botoncito dos rampitas hacia arriba y dos suelos hacia arriba parte de en medio subimos secret room y volvemos a venirnos justamente para hacia la parte de enfrente de esta manera como lo estoy haciendo yo o lo estoy repitiendo ustedes simplemente repitan mis pasos empezamos con el parkour nos subimos por aquí nos subimos por acá ahí si ya vieron si se cae no hay ningún tipo de problema pero pues obviamente si lo hacen despacito lo podrán lograr así que volvemos a pasarnos el parkour de esta manera la verdad es que yo les puedo decir yo soy muy malo en los parkours y eso que lo estoy haciendo medianamente bien así que dudo que ustedes se equivoquen así que bueno volvemos a subirnos por aquí y nos tiramos a la piedra volvemos a entrar por este portalito caminamos hacia la parte de enfrente ojo nuevamente 58.850 de XP vamos a ver cuánta experiencia nos vuelve a entregar este mismo book discúlpenme que no sé por qué en teoría se está laggeando aunque no entiendo por qué pero bueno ahora interactuamos nuevamente y podemos ver cómo empieza a subir la experiencia 53.000 51.000 49.000 46.000 ok 44.000 42.000 amigo es una locura de experiencia así que ustedes simplemente repitan este book las veces que sean necesarias nuevamente lo he vuelto a repetir para ver cuánta experiencia me entrega una vez más y bueno volvemos a repetirlo como les digo esto repítanlo las veces que ustedes quieran y las veces que sea necesario y aprovechen este book de una vez ya que está rotísimo y la verdad es que está bastante bueno así que yo ahorita mismo se lo subiré este video y seguiré farmeando ya para que yo por fin llegue al nivel 100 que tanto deseo y que tanto espero así que bueno repítanlo unas 10 15 veces y ya después ustedes verán y me lo agradecerán así que sería todo amiguitos nos vemos en la próxima vayanlo a probar adiós adiós